Solamente una vez Ven, mi corazón te llama Solamente una vez Y nada más Ven, mi vida te reclama Solamente una vez Y nada más Una vez y nada más En mi huerto brillas La esperanza La esperanza que alumbra el camino La luz de tu mirada Y nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Solamente Ay, ven Que necesito verte Solamente una vez Ay, ven Que necesito Verte 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 Fue Que necesito